Es con la novedad de que otra vez nos tocó la mala suerte de andar en un lugar con problemas políticos y pues a raíz de lo que pasó con el destituido presidente Castillo, ha habido unos bloqueos. Estábamos tratando de entrar acá por Aguascalientes, para Machu Picchu, y pues está bloqueado y nos hemos encontrado en varios edificios de gobierno, como este, que es el Palacio de Justicia, pues cuerpos no de policía, son como granaderos que están ahí como esperando, por si llega a haber algún problema, pues que lo puedan parar, reprimir, no sé cuál sea la situación correcta. Ahorita vamos a irnos caminando, vamos a ir a buscar un transporte, porque nuestro plan original que era irnos hacia hidroeléctrica y caminar, bueno, estar ahí para caminar mañana hacia Machu Picchu, no vas a poder hacerlo porque está bloqueado justamente. Nos acaban de enseñar algunas fotos de bloqueos que están haciendo ahí, pues por esta cuestión política que está sucediendo aquí en Perú, y pues a ver cómo nos va, a ver si no pasa nada grave, nada más grave, espero que no. Y pues ahí les vamos a estar informando, raza vaga comunica.